¿Tienes problemas con la inyección o quieres hacerle un mantenimiento al coche? Me habéis preguntado mucho que cómo se utiliza el limpio inyectores. Esto es una forma muy sencilla de usarlo y vale para cualquier coche. ¿Cómo se hace? Si tu coche es diésel o gasolina, la forma es exactamente la misma. Tenemos el depósito de dos formas. Si es como mantenimiento, el depósito hasta arriba. Si es como remedio, es decir, tenemos un problema en la inyección, en el que el coche nos cogea, en el que tenemos algún fallo de inyección, el depósito a un cuarto de combustible. ¿Por qué? Para que la concentración sea más alta o más baja en función de lo que estemos buscando. ¿Qué conseguimos con esto? Pues conseguimos quitar la humedad del depósito, el agua que se queda, la encasula, la disuelve y la quita. ¿Qué conseguimos con un limpio inyectores? Disolver la suciedad, las partículas que quedan adheridas a las paredes de los inyectores o del depósito o de los propios conductos, incluso de la bomba, la disuelve y la deshace y, por consiguiente, sale por los inyectores. ¿Qué conseguimos también? Aumentar la lubricación de inyección, de lo que son las toberas, la aguja de los inyectores, aumentamos esa lubricación para que vaya mucho más suave. ¿Por qué? Pues porque hoy día tenemos unos combustibles que son muy malos y esos combustibles son tan malos que deterioran, tanto por humedad como por la falta de lubricación, lo que es el circuito de inyección de los coches, porque el fabricante lo diseña para un grado de lubricación que no es el que tenemos en la gasolina para los vehículos europeos. No tenemos ese combustible, el combustible es de muy mala calidad, yo no sé si es por más volumen, ganar más dinero, por la falta de conocimiento, no lo sé, pero tenemos muy mal combustible, por lo menos en el 95% de la gasolinera. Por eso es importante que como mantenimiento preventivo usemos un tratamiento de inyección. Esto, por ejemplo, es un limpio inyectores y sí que es verdad que sirve para lubricación y para todo lo que os estoy comentando, pero realmente sí que hay un producto específico para cada cosa. Ya os explicaré cuál recomiendo yo, cómo uso diario y este, por ejemplo, que es un limpio inyector y que va bastante bien porque tiene un poder antifrición muy bueno, yo lo uso de forma esporádica, no lo uso de forma rutinaria. ¿Cómo me gusta usarlo? Llenamos el depósito a tope. Abrimos el depósito de la gasolina, quitamos el tapón de combustible y ahora abrimos el botecito, quitamos su sello de seguridad y lo introducimos completo dentro del depósito diésel. Recordad que si el vehículo es diésel, usemos un limpio inyectores diésel. Si el vehículo es gasolina, un limpio inyectores gasolina. No hagáis malabares de mezclarlo. Ahora bien, una vez que está echado el depósito lleno y el líquido adentro, ponemos el tapón, cerramos y a circular en carretera. ¿Para qué me gusta a mí usar esto cuando vamos a hacer un viaje? No cuando lo vamos a echar y lo vamos a dejar aparcado en el garaje, que sí hace efecto sobre todo para el tema de la humedad, sino para hacer un viaje en carretera. ¿Para qué? Para que el circuito empiece a funcionar con este aditivo y ese flujo del aditivo mezclado con el combustible hace el efecto de limpieza. Ahora bien, esto no es un remedio para averías de inyectores. Esto no te va a quitar un coche que esté averiado, te va a arreglar el inyector, ni esto va a hacer que el coche tenga más caballos, ni va a hacer que el coche deje de hecha humo. Es sobre todo un mantenimiento preventivo, por la mala calidad que tenemos de combustible. Pero en algunos casos sí que es verdad que hemos visto que puede mejorar en ciertas cosas que le pasan a los inyectores. Por ejemplo, las toberas que no cierran bien por exceso de suciedad, muchas veces con esto se llega a soltar la tobera y empieza otra vez a cerrar perfectamente, empieza a pulverizar bien el inyecto y corregimos algunos fallos. Pero esto no es una reparación, es un mantenimiento preventivo. Y próximamente subiré un vídeo más extenso explicando un producto que me parece súper, hiper, mega alucinante para tratar el tema de inyección, que eso sí os voy a enseñar los valores reales en el laboratorio que me han dado para que veáis la eficacia de ese producto en un vehículo en funcionamiento y además es un producto que se está usando en vehículos en garantía. Cuando un vehículo, un camión, llega con garantía en tema de inyectores porque se ha dañado por, como os digo, los malos combustibles, se le hace primero un tratamiento de choque con ese aditivo y en un 70% de vehículos se corrige. Y después se usa como mantenimiento y sobre todo para la humedad y lubricación es espectacular. Yo os lo enseñaré en un vídeo, pero como uso normal cada seis meses, cinco meses, dependiendo del kilometraje, suelo usar uno de estos, que es un limpiador, que va muy bien y el coche lo agradece muchísimo.